Hemos invitado al autor de este análisis, a Mario Campa, a quien le damos la bienvenida este día. Mario, muchas gracias por la oportunidad de conversar contigo. Hola, Álvaro Alejandro, un gusto estar con ustedes. Pues bienvenido, Mario. Es economista, es politólogo. Y gracias, Mario, porque no es habitual que se estudie a los jóvenes en particular ante los procesos electorales, ante las elecciones. Y el ensayo que, parte del cual hemos presentado aquí preparatorio a esta conversación, pues va en ese sentido la relevancia que tiene el voto de los jóvenes en particular en esta elección. ¿Qué hallazgos hiciste de este voto joven que está por manifestarse el próximo 2 de junio y a la luz de otras experiencias que ha habido? Bueno, Álvaro, son muchas, digamos, las aristas que podríamos analizar del voto joven. En primer lugar, la participación. Generalmente la participación de aquellos que tienen 18 años es alta, probablemente es un elector que está entusiasmado al final de la preparatoria, todavía vive probablemente con sus padres, influenciados por ellos además, y están entusiasmados por ir a votar. Pero luego, a medida que van avanzando en edad, que entran en la etapa universitaria, probablemente muchos se salten también la universidad y entren a trabajar. Entonces, cae la participación, ¿no? Y es un nivel de participación que solamente se compara con aquellos de 80 años o más, ¿no? Que son personas que tienen dificultades, digamos, de salud para trasladarse a votar, ¿no? Entonces, es un fenómeno interesante en el voto joven. Ahí en la columna, en el ensayo yo digo que esta abstención muchas veces se vende como que los jóvenes son apáticos o como que los candidatos de ese momento no les gustó. Cuando realmente, a través de las distintas elecciones de los distintos años, vemos más o menos que es similar. No podemos realmente achacarlo a uno o dos candidatos que no les gustaron, ¿no? Probablemente tenga que ver con factores estructurales. Por ejemplo, en la etapa universitaria, a lo mejor muchos se fueron a vivir fuera de su casa, fuera incluso de su ciudad. Algunos en esa edad de trabajar salieron a migrar, ¿no? Migraron fuera de su estado, migraron fuera incluso del país. Entonces, ahí nos damos también contra la pared en temas de cómo está registrado el domicilio, para la cuestión de la cine, etcétera, ¿no? Eso lo pondría como una primera lista, lo que tiene que ver con participación. Pero ahora podríamos analizar ya en particular la elección del 2024, que creo que es lo que más nos interesa por ser lo coyuntural. Y ahí, bueno, hay algunas pistas que nos revelan por dónde se está inclinando el voto joven. A ver, circula información muy evidente, por ejemplo, los simulacros universitarios, que no son representativos, ojo, pero cuando hablamos de una muestra de 50, 100 mil, 150 mil votos, pues tampoco los podemos ignorar, ¿no? Y sobre todo cuando hay tanta diferencia entre la primer lugar, el segundo y la tercero, que sorprendentemente es Xochitl Galvez. Honestamente no creo que Xochitl Galvez vaya a ser tercero en el voto joven, como lo planteo en el ensayo, pero sí creo que Maynes está cerrando esa brecha y una de las conclusiones a las que llego ahí es que yo creo que no únicamente Claudia va a ganar el voto joven. Ojo, esa no sería una conclusión, digamos, inesperada. Lo que sí es inesperado es que la votación en el voto joven por Claudia esté por encima de otros grupos de edad que van a respaldar a Claudia Sheinbaum y que el voto joven, digamos, entre 18 a 29 años, compita con el voto de 65 más, que es un votante que se ha hablado mucho, que respalda por diversos motivos. Uno de ellos puede ser la pensión a adultos mayores. Entonces, que el votante joven esté a ese nivel, para mí sí es sorprendente. Entonces, hablamos de lo que yo llamo una pinza, una pinza generacional, un entreveramiento, donde se juntan los jóvenes con los adultos mayores para hacer los bastiones en estos momentos de las simpatías de Morena. Es algo que no se ve seguido a nivel mundial, que no se ve seguido a nivel, digamos, histórico en la política mexicana, que los jóvenes y los adultos mayores estén tan entusiasmados con un candidato, o una candidata en este caso. Me gustaría mostrar el tuit con el que anuncias que vas a estar el día de hoy en Los Periodistas. Y es interesante porque en sí mismo planteas primero una pregunta. ¿Por qué está tan preocupado Krause del elector joven? Plantea Mario Campa en este tuit. Y me pone, creo que el cartón es de Hernández. De Hernández, de hoy, claro. Es de Hernández, sí. Que es extraordinario. Bueno, lo contesta Mario Campa, así mismo contesta. Porque todo apunta a que el votante joven se lo llevará con Comunidad Chainbaum, con Maynes al alza y Galvez a la baja. Es decir, Mario, que hay un votante, digamos, incluso para cualquiera que venda una idea política, que venda un libro, que venda ropa o que venda refrescos, buscaría que estos dos grupos consumieran lo que vende. Porque se trata de los jóvenes, muy jóvenes, que son los que garantizan que su producto se siga vendiendo en el futuro. Y luego se trata de los adultos y adultos mayores, que son los que tienen más capacidad, digamos, de compra. Incluso el reposo que se aplica tanto para comprar ideas políticas como para comprar un producto en el mercado. El reposo para razonar una idea. O sea, sí se trata de dos generaciones, dos extremos, que son muy envidiables. Mario Campa. Sí, Alejandro, es un punto interesante. Por ahí en el ensayo también menciono que Francisco Parra, lo conocen muchos como Panch Parra, que en el momento que escribió un ensayo en el 2019 sobre el votante Millennial, él trabajaba con Alejandro Moreno, hoy encuestador del financiero. Y él en ese momento, a partir del análisis de una encuesta postelectoral, encontró que los votantes jóvenes toman más en consideración las campañas para decidir también el sentido de su voto versus el resto. Podría parecer hasta cierto punto lógico, pero él encuentra evidencia sólida al respecto. Entonces, regreso a tu comentario. Yo creo que es importante con los adultos mayores, es efectivamente un elector más maduro, que ya incluso le tocó el viejo PRI, le tocó la transición fallida o, bueno, incompleta, le tocó también el calderonato, la excepción de Peña. Entonces, ese votante, el hecho de tener un respaldo tan alto para Sheinbaum ahí, pues sí habla de que estamos hablando de una buena estabilidad, un voto incluso razonado, porque podría decirse que el joven es un poco más veleta en cuanto a su sentido del voto, es más sensible a las campañas, sí, pero también en el ensayo exploramos sus preferencias por el cambio, ¿no? Y es un votante que a veces a mí me sorprendiera, no es tan radical como se piensa, puede preferir el cambio gradual o el cambio, además del gradualismo, lo que es la izquierda transformadora en este caso, un cambio que no es tan radical, pero que tampoco es el gradualismo de la socialdemocracia. Es interesante verle el tipo de preferencias de cambio de los votos del votante joven, ¿no? Pero regresando entonces al comentario, Alejandro, efectivamente tenemos aquí a un votante joven que muchos de ellos por primera vez van a ejercer el voto o que incluso les toca el contraste con un Peña Nieto muy rechazado en su momento y un votante en la tercera edad que ha visto muchos presidentes y probablemente esté convencido de que este en particular sea, no sé, quizá el mejor presidente del siglo XXI, habría que preguntarles, pero para esos niveles de intención de voto algo está pasando ahí muy interesante, ¿no? En efecto, no es, digamos, que no se puede tomar como representativo del voto joven el simulacro que hace un par de semanas organizaron y llevaron a cabo jóvenes de más de 100 instituciones del país. Pero es, digamos, un dato que le encendió, yo creo, alarmas a la candidata Xochitl Galvez que motivó naturalmente al candidato de MC y que entusiasmó también, no podría ser de otra manera, a la candidata puntera Claudia Sheinbaum. No fue una encuesta, no fue un mostreo, sencillamente fue un ejercicio que de entrada, así lo dijimos en su momento, era digno de ser celebrado, tomado en cuenta que jóvenes se pudieran haber organizado esto. ¿Por qué, te lo pregunto así, Mario, una candidata con el perfil de Xochitl Galvez no puede entusiasmar a los jóvenes si el discurso de ella y de los partidos que la postulan es que el país es un desastre y la fuerza juvenil siempre es transformadora y rebelde? Sí, mira, yo creo que son diversos motivos por los que los jóvenes no se están inclinando por Xochitl Galvez. En primer lugar, hay que empezar por las virtudes del rival, en este caso de Claudia Sheinbaum, que va en primer lugar, podríamos andar ahí mucho. Creo que las políticas focalizadas a la juventud, como es, por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro, que le ha llegado a tres millones de jóvenes, es una parte importante, sin mencionar becas, por ejemplo, a nivel universitario y otras políticas. Pero en el tema específicamente de Xochitl Galvez, lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal, creo yo que, y también lo digo, aunque quizá me hubiera gustado andar un poquito más en eso, en el ensayo, que es el votante joven es muy receptivo también, mucho más receptivo a los mensajes negativos que, digamos, a los positivos. Y Xochitl Galvez ha estado envuelta en una campaña que ella misma se encadenó al error. No podemos decir que sean, digamos, errores por una presión de Sheinbaum o de Maines. Muchos de ellos son, digamos, como en el tenis, no forzados. Ella ha sido una candidata muy errática, sin mencionar que representa dos partidos que encuesta tras encuesta salen con un nivel de rechazo muy elevado, como es el PRI y el PAN. Eso podría también traducirse a que ella tenga como candidata unos negativos muy elevados. ¿A qué se refieren los encuestadores cuando hablan de negativos? Al balance de opinión. Hay gente que te dice que tiene una muy buena o una buena opinión de un candidato o una mala o muy mala. Y en el caso de Xochitl Galvez, las malas y las muy malas superan por bastante margen a las buenas y las muy buenas. Cosa inversa con Claudia Sheinbaum, que tiene una opinión favorable muy positiva. Y Maines, que tiene una opinión positiva, aunque sin llegar a ser como Claudia Sheinbaum. Entonces, yo creo que es una combinación de factores, aciertos en este caso de Claudia Sheinbaum. también, ojo, una buena herencia que le deja Andrés Manuel López Obrador. También lo menciono en el ensayo. Cito ahí la encuesta de Mendoza Blanco, donde la aprobación entre los jóvenes es más alta que en el resto de los grupos de edad. Ese es un dato muy interesante que también podría explicar por qué tiene Claudia Sheinbaum un respaldo muy alto, que haya un efecto herencia por ahí. No es común tampoco ver esto. Si nos vamos ahorita a ver la aprobación de Joe Biden, por ejemplo, en Estados Unidos con los jóvenes, la verdad es que francamente es mala. Incluso está provocando que muchos estén yendo con Trump. Hay algunas encuestas que indican que Trump le va ganando a Biden en el voto joven. Entonces, no es tan fácil para el partido o el gobierno mantener esa aprobación. Ahora ya se está naturalizando porque seguramente Sheinbaum va a tener una ventaja sólida, pero hay mucho pasando ahí detrás como para buscar un entendimiento. Pues es una combinación al final de factores propios de la candidata y en general de la candidatura y del presidente que es, a mí no deja de parecerme muy sorprendente que un hombre de la edad de López Obrador tenga un pegue tan poderoso entre los muy jóvenes, Mario. Sí. Sí, Alejandro, ese es un punto muy interesante y lo conecto con las redes sociales. No, que no, hasta ahorita no hemos hablado de ellas, pero también es un factor muy, muy importante. Por ahí había presentado también, y lo hago en el ensayo, algunas cifras con seguidores de redes sociales y me han dicho y estoy de acuerdo en redes sociales que no indica mucho porque son manipulables y además no solamente los jóvenes usan redes sociales. Sí, 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 eso ya lo sabemos, pero es, de nuevo, son aproximadores que nos permiten acercarnos. Por ejemplo, yo encontré a partir de una encuesta del latinobarómetro del 2023 para México que los jóvenes en promedio utilizan cuatro redes sociales y un adulto mayor utiliza una. Es decir, es mucho más probable que entre los seguidores de los candidatos haya jóvenes que adultos mayores, ¿no? Algo que parecería obvio pero está respaldado por los datos. Ahora, creo yo que la comunicación de Andrés Manuel López Obrador sí influye mucho también en su aceptación porque ahí menciono que los jóvenes están buscando mucho lo visual, el clip. Hay que distinguir también redes sociales entre aquellas que se basan más en formatos, por ejemplo, textuales o WhatsApp no se puede comparar, por ejemplo, con YouTube y tampoco se puede comparar con TikTok, tampoco con X. Entonces, hay de redes sociales a redes sociales. TikTok es muy visual, son mensajes muy breves donde importa más la contundencia. Andrés Manuel López Obrador tiene un mecanismo de comunicación directo como es la mañanera, además, él, en la forma de comunicar, él es muy directo, no es un político que se ande por las ramas, define muy bien los encuadres, habla de forma disruptiva, tiene, define bien a los adversarios, todo eso hace que la comunicación política sea un poco más sencilla, digamos, y para redes sociales se acomoda muy bien. El mismo López Obrador dice que él habla lento, despacio, pero al momento de pasarlo a un clip, la verdad es que se puede sacar mucho jugo de eso, y no es una sorpresa que en TikTok tenga ya muchos seguidores, ni siquiera, digamos, que es muy activo ahí y tiene millones de seguidores, lo mismo Claudio Sheinbaum, y una de las sorpresas es que Xochitl Galvez no tiene tantos seguidores, Maínez supera a Xochitl Galvez en muchas redes, al menos dos redes sociales, eso para mí es una sorpresa, con todo el dinero que tiene Xochitl Galvez y tres partidos políticos respaldándola, que no pueda tener unas redes sociales convincentes, para mí es señal de algo que está pasando, de un déficit de atención, de un déficit de interés, y por lo mismo, Álvaro, no podemos rechazar los ejercicios en las universidades, incluso si son no representativos, ¿qué te dice eso? que al menos no tiene músculo en las universidades, que al menos no tiene operadores, que al menos no tiene un núcleo convencido como para sacar a los jóvenes a votar, algo nos está diciendo, estarás de acuerdo, ¿no? Por supuesto, oye, para empezar, el mensaje es terrible, pero, perdón Álvaro, pero para empezar, acuérdate que la hija es la que trae eso, es ella la que trae esa estrategia, entonces, a lo mejor lo conveniente debió haber sido contratar gente que sepa y no familia, ¿no? Pero tiene gente que sabe, Adolfo Alonso Sedeño es el experto en eso, que sea eficaz es otra cosa, pero, ¿qué pasa con Álvaro Esmaínez? La apuesta de Álvaro Esmaínez sí es por las redes sociales, sí es por los jóvenes y qué tan exitoso está resultando, Mario. Mira, sí hay cierta competencia, pero no es cercanamente perfecta, Álvaro, ¿por qué? Porque Álvaro Esmaínez su estrategia se basa más en aire, como se le suele llamar en el lenguaje de las campañas, y Sheinbaum tiene un despliegue territorial mucho más importante, ha visitado muchos más capitales, muchas más zonas semiurbanas, incluso ciertas zonas rurales, y Álvaro Esmaínez no, Movimiento Ciudadano casi por definición, casi por el nombre ciudadano, en cuanto a las ciudades más importantes, su traslape más importante, su canibalización es con el PAN, y lo podemos ver en Nuevo León y en Jalisco, en la medida que crece MC en esos estados el PAN ha ido bajando, entonces no es perfecto, le puede quitar algunos votos, pero yo creo que si Álvaro Esmaínez crece, le quita más a Xochitl Gálvez en la juventud, porque probablemente se tope con un votante que ya tenía cierta renuencia a votar por Morena, y en vez de que se vayan con Xochitl Gálvez se están yendo con Álvaro Esmaínez, quizá es un votante que no le interesa, por ejemplo, el ruido que generó Xochitl Gálvez en los debates, un mensaje muy negativo, hay muchos que rechazan eso de la política, no les gusta tanto el enfrentamiento directo, está bien, es aceptable, y probablemente encuentren el mensaje de Álvaro Esmaínez una respuesta, ¿no? Es respetable. Ahora, ojo, aquí yo quiero ser muy enfático, que Álvaro Esmaínez tenga entre los juventudes cierta sobrepeso, una ponderación extra sobre el resto de sus votos, no quiere decir que esté al nivel de Claudia Sheinbaum, está como en un tercio, un cuarto de los votos de Claudia Sheinbaum, entonces está lejos, y ahora, MSC, para MSC es estratégico ese votante hacia el futuro, porque digamos tiene una generación ahí con Máines, con Samuel García, hasta con Colosio, ¿no? Que es como una especie de viejo joven, o joven viejo, no sabemos bien, de Chavo Ruco, pero a MSC le importa hacer ciertas conquistas de voto en el voto joven, pero eso no quiere decir que se acerque a Morena, es en relación a sus capacidades, en relación a sus fuerzas, al resto de su intención de voto, ¿no? Y lo que sí debería preocupar al PAN y al PRI es que en esa intención de voto juvenil va a estar por debajo del resto de los grupos de edad, ellos sí tienen un problema con el voto joven serio, ¿no? Y a medida que avancen probablemente los años se va a sentir en una brecha generacional que no está apoyando a esos partidos, probablemente vayan a apoyar hacia futuro más a Morena o a MSC, obviamente esto varía mucho de un sexenio a un sexenio, habrá que irlo analizando, pero son malos datos, ¿no? Para PAN y PRI. Aunque ya ni les va a importar dentro de dos elecciones más, al menos uno de esos, en esta elección desaparece muy probablemente el PRD, no sabemos, pero puede desaparecer el PRD y luego va a seguir el PRI, ¿yo qué le veo al PRI de futuro? Pero muy interesante que Movimiento Ciudadano podría ser Movimiento Citadino más bien, porque es muy de ciudades, de acuerdo con los datos que tiene Mario. Pues muchas gracias Mario, gracias por la oportunidad de conversar aquí en Los Periodistas y recuerden el ensayo se publica en, pues quizá ya está a punto de publicarse el ensayo de Mario Campa en Sin Embargo ¿Hacia dónde van los jóvenes? Pues bueno, Mario tiene algunas respuestas que vale la pena leer y ponderar. Gracias Mario Campa por la oportunidad de conversar. Gracias a ustedes Álvaro, Alejandro por el espacio y ojalá y a los lectores de Sin Embargo que es una comunidad en la cual me considero un integrante más puedan leer este ensayo que tiene muchas estadísticas y es complicado a veces transmitirlas en una entrevista pero con calma pueden leerlas y verán ahí algunos datos un poquito más reveladores. Mario Campa un privilegio tenerte aquí y seguimos en comunicación muy buenas tardes noches. Claro que sí a la orden un saludo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.